Seguro que así va a ser. Gracias por... ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Señor Don Eladio, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿En su casa? ¿Cómo les va? Bien, gracias. Uy, ya nos cayó Echagüiste. Vente, 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 vente. Muchas felicidades. ¡Callao! Quise traerles nada más un pequeño obsequio para festejar su boda. Les deseo lo mejor. ¿Qué es? ¡Guau! ¡Es una telesatotota! Muchas gracias, Don Eladio. Muchas gracias. Gracias. Amable. Ahora, Justino, la sorpresa de la que les hablé hace un momento es un auto. Mi regalo de bodas. Muchas gracias. Muchas gracias. No se hubiera molestado, don Arturo. Gracias. Amable, don Arturo. Bravo, Arturo, bravo. Hasta en eso quieres competir. No lo puedo creer. Eladio, perdón, no te había visto. Me da mucho gusto verte. No. ¿Quieres mejorar mi regalo? ¿Puedes hacerlo? No seas ordinario. ¿Qué es lo que quieres? ¿Competir? Ojalá nuestros papás no hagan un escándalo de esta boda. No necesidad de competir por el regalo. Nuestra competencia existe desde antes de haber nacido. Espérate. Va. No tiene nada que competir. Espérate, vamos a platicar. Pero cuando quieras podemos enfrentarnos como quieras. Papá. ¿Vamos, papá? ¿Tú crees? Sí, papá. Espérate. ¿Siento mejor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿La hija? ¿La hija? ¿La hija? Sí. Yo no sabía que se podía competir para ver quién daba el mejor regalo. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Gracias!